La independencia es disfrutar de los derechos pactados en nuestra Constitución, también el cumplir con las obligaciones con absoluta responsabilidad. Debemos ser independientes para poder poner en práctica nuestras ideas, para caminar, para transitar por donde queramos, para trabajar, para aprender, para poder vivir y proyectar y disfrutar en este lugar común, libres para realizar cosas por nosotros mismos, sin que nadie nos imponga condiciones. Solo un pueblo que trabaja con igualdad, reclama sus derechos, cumple con las mismas y no olvida su pasado, puede renovar ese compromiso de libertad que asumieron nuestros patriotas ese glorioso 9 de julio. En nuestra localidad, en nuestro territorio, dos instituciones de fuerte arraigo y que nacieron juntas cumplen 85 años de vida, 85 años de trayectoria. Estamos hablando de la Escuela Municipal y estamos hablando del Jardín 901, que cuando se crean, se crean, como decía, juntas. Entonces, pareciera que nuevamente, bajo el paraguas de la independencia, la educación motora de los cambios, llegaba a Trenquilauquen para quedarse y permanecer en nuestra comunidad. También fueron tiempos difíciles. Recordemos el año 1935 y lo que significaba para esa época nuestro país. A 204 años, en este nuevo 9 de julio, podemos pensar o podemos afirmar que la independencia se nos fue brindada como tarea y no como hecho consumado. La libertad como un bien que debe ser siempre buscado y permanentemente defendido. Reactualizar las aspiraciones por lograr mayor libertad e igualdad y reafirmar la voluntad popular por dirigir nuestros destinos en momentos de grandes incertidumbres es nuestro gran desafío. Refuerza los lazos y fortalece nuestras convicciones colectivas.